Las noticias más importantes por la tarde. En punto a mes y medio del cambio de administración, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación de la excandidata de Morena al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, por lo que se confirmó que el gobernador electo para el periodo 2024-2030 es el emesista Pablo Lemus Navarro. Faltan 50 días para que termine la administración de Enrique Alfaro y una de sus principales promesas, la línea 4 del Tren Ligero, no va ni a la mitad. De acuerdo con los datos oficiales, hay estaciones como la de Las Juntas que ni siquiera han arrancado y la del centro de Tlajumulco que va al 80%. Pese a la necesidad de solucionar el problema de la basura en distintos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, los alcaldes implicados aún no se han reunido de manera formal para analizar y crear la llamada Agencia Intermunicipal de Manejo de Residuos, también conocida como el Ciapa de la Basura. Lamenta el alcalde de Tonalá. La alcaldesa de San Pedro, Tlaquepaque, Laura Inelda Pérez Segura, denunció que hubo un hackeo del sistema de nóminas municipal, lo cual impidió que se realizara el pago de la primera quincena de su administración a cientos de trabajadores. Para concretar la ampliación del Peribus a Tonalá se requiere de 800 millones de pesos de la federación y por ello el presidente de Tonalá, Sergio Chávez, ya envió dos pliegos petitorios a la presidenta de México, Claudia Chainbaum, para que interceda en la Cámara de Diputados y se apruebe el presupuesto de esa obra. México aspira a contar con el modelo europeo llamado Hospice, para brindar atención integral a los pacientes terminales, tanto en cuidados paliativos como espirituales y farmacológicos, acompañados con terapia ocupacional y apoyo a familiares y cuidadores. Es una estructura de asistencia para garantizar un proceso de muerte digna y sin dolor. Hoy le presentamos la segunda entrega del trabajo especial de Rocío López Fonseca, Morir con Dignidad. Esta mañana la presidenta Claudia Chainbaum firmó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para formalizar y regular a los repartidores de aplicaciones digitales como Uber, Rappi y Didi, lo que beneficiaría hasta unos 658 mil personas. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, afronta hoy en un tribunal federal de Nueva York la sentencia en su contra tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico. Vínculos con la delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses. Su defensa va por un mínimo de 20 años tras las rejas. Este miércoles el dólar se fortaleció ante el peso mexicano tras las declaraciones del expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump, quien insiste en la necesidad de imponer aranceles a las importaciones y sugiere que tiene que ser mayores al 50% para salvar los puestos de trabajo en su país. El ex mariscal de campo Tom Brady es accionista minoritario de los Raiders de Las Vegas luego de comprar 5% de las acciones del equipo de la NFL. 13 horas con 4 minutos.